¿Identificaste quién fue el que capturó esas imágenes, verdad? No, yo todavía no, no lo sabemos. Estamos investigando, estamos esperando que la justicia nos deje hacer una acción penal. Pero estamos en eso, estamos esperando que fallen a favor de eso. ¿Pero sospechas? Para que nos ayuden a investigar quién pudo haber sido. ¿Pero sospechas por dónde viene la mano? ¿Tampoco? Es difícil. No, ese fue el problema, me agarró muy desprevenida. No, porque hay algo que se habló mucho y que a mí me gustaría aclarar, que es que yo no recibí, no es que me dijeron, yo tengo tu video para darme algo y yo te lo devuelvo. Y te extorsionaron. No me sucedió eso, como le sucedió por ahí a Silvina Luna. No me acuerdo a quién. A Silvina Luna. Claro, por ahí que alguien le haya dicho, che, mirá, yo tengo tu video, así que... No, no me pasó, de repente me levanté un día y... Es que, Flor, tu caso... No, no, ni siquiera fue así... Me da la sensación que tu caso y el de Fátima Flores fueron los públicos que con más dolor lo vivieron y me imagino que debe ser tremendo para vos cuando se salió a hablar de que lo hacen por prensa o para buscar fama. O sea, debe ser tremendo porque, en definitiva, fueron dos casos fuertes y que realmente no tuvieron nada que ver y se vieron involucrados en el resto de las chicas que por ahí lo hacen, sí, para buscar fama o para estar en todos lados. Sí, igual, digamos, basta entender cuál es mi perfil y basta ver cuál es mi, digamos, mi carrera para darse cuenta de que no solamente no necesito hacer algo así, sino que además para alguien como yo es muy perjudicial porque yo de verdad no tengo necesidad de hacer eso y además eso es algo que para una mujer es muy invasivo, es tu intimidad, es algo que vos te lo reservás para vos, digamos. No, yo no elegí el camino del porno, digamos, si no lo hubiera elegido, pero realmente es como si alguien... No sé, no puedo expresarlo, pero bueno, ya está, digamos, no puedo hacer nada, sucedió, ya está. Lo único que puedo hacer es tratar de encontrar a los culpables, eso sí, de eso sí me estoy ocupando. Ojalá suceda. Bueno, Paola Cruz... Y lo que podés hacer es no grabarte nunca más. Y sí, claro. Y sí, 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 sí. Pobre, bueno. Es tremendo, ¿no? Eso. Y sí, lamentablemente es pobre. No te dejan jugar. No te dejan jugar. ¿Por qué uno no podría hacerlo? Pero lamentablemente mirá, tenés el caso de Flor, viste, se grabó, la verdad estaba feliz con su pareja, estaba muy contenta de hacerlo y mirá cómo termina esto. Tremendo. Tremendo. Bueno, pobre. Hay que grabarse y destruir esa Florencia. A ver, déjenme escuchar a Flor, ¿sí, Flor? No, que digo que... y a mí me pasó de una manera muy cuidada porque era con mi marido, con mi ex marido, digamos, ni siquiera en una situación, o sea, digamos, dentro de todo. Pero igual, es terrible, no puedo explicarles, digamos. Desde llegar a la escuela a buscar a mis hijos, todo. Al principio era tremendo, no quería salir a la calle. ¿Sentiste vergüenza? Ya está. ¿Cómo? Sí, sentiste vergüenza. Y sí, pero no porque yo había hecho algo malo, ¿eh? Es que no hiciste algo malo. Yo digo, no hice nada malo, hice lo que hacemos todos. Tú no dudas, y más con tu marido. Seguro. Claro, cuando por Twitter me atacan desde ese lugar, como si yo hubiera dicho algo terrible, ¿no? Como si el video mostrara que yo estoy matando a alguien. Claro. Me da gracia porque, Dios, tener buen sexo creo que es algo que queremos todos. Esas cosas quería preguntarle, perdón. Claro, claro. Bueno, quería preguntarte algo, Flor, porque vos decís recién, lo digo, confirmás que había sido con tu marido, que era la duda de, había sido con otra persona, justo estabas en pareja. Eso, digamos, es así, digamos. Este video estaba grabado con tu marido. Porque una de las dudas que quedaban era esa. Y otra de las cosas es... Sí, no, no, de hecho nosotros somos los dos querellantes en las causas. Claro, bien. Eso como para aclararlo, para que no queden dudas. Porque esa era una de las dudas que tenía. Bueno, también se puso así porque era otra persona que no era el marido. Y otra pregunta es, ¿no tenés la sospecha de por qué Flor fue esto? ¿Por qué tanto de ensañamiento con vos? Porque, por ejemplo, con Larson, nunca salió el video. Viste, que nunca terminó de salir ni de publicarse en internet. Y en el tuyo, en tu caso, no solo se publicó, sino que se lo ve hoy. En el tuyo, en tu caso, ella sabía. Sí, la llenaron antes. Creo que en su caso, ella sabía. La llenaron al novio. Sí, me parece que se lo habían ofrecido o algo así. Porque ella estuvo trabajando conmigo en Darle la Tarde. Sí, la extorsionaron ahí. Y me acuerdo que... Claro, que ella la extorsionaron. O sea que, en ese caso, como que ella pudo adelantarse a la situación. Yo no me pude adelantar a la situación. De hecho, no sé si se acuerdan que Ventura le había llegado a sus manos. Yo salí al aire con él el verano anterior. Todavía no se había mostrado. Yo pedí, dije, bueno, si ese video está en las manos de alguien, quiero que entiendan que esto es algo que me pertenece, que es un robo a mi intimidad y que esto es algo que está penado por la ley. Y a los cinco días me levanté y lo habían subido a la madrugada. Ahora, Flor, pudiste averiguar... Así que ya estaba todo... Flor, viste que hay gente que vende los DVDs de las chicas famosas que tienen videos porno en la calle, en puestos de venta de DVDs. Contra ellos podés accionar, o sea, porque más allá de internet están en DVDs. Mirá, mi abogada... Mirá, la verdad es que yo con los manteros entiendo que se ganan la vida y que no son la... o sea, no es contra ellos. Yo quiero ir a fondo, yo quiero ir al que cometió este delito. Yo la verdad que al mantero, viste, y mandarle la lacana al mantero no... No va a comprarlo directamente, compra a todos. A liquidarlos, claro. Sí, claro. Una biblioteca en casa. Tremenda, además, no quiero ni acordarme, pero me parece que cuando salió, el nombre es tremendo, el nombre que le pusieron al Gideon. Y además, hagas un rejunte de gente. Sí, de gente, claro. Te quiero morir. Son distintos capítulos, ¿no? Con esa gente. Qué horror. Bueno, pero mirá, ya el mal trago ya lo pasaste, ya se terminó, ya es parte de la historia. Es como vos decís, es un mal recuerdo, vas a tener que convivir con eso, y del resto se encargará la justicia. Así que no hay otra forma. Ramiro, ¿cómo te acompaña con todo este drama? Sé que están muy enamorados. Cuando yo fui al teatro la segunda vez, él estaba ahí en la sala. ¿Va a ser mamá? ¿Va a ser mamá? ¿Cómo? ¿Quién? Florencia, va a ser mamá. ¿Vos? ¿Mamá de quién? ¿Florencia? ¿Cómo que no? Pará que él todavía no lo sabe. Bueno, pero se está enterando. No, no. ¿No? No, está acá, está acá, me vino a acompañar hoy a la noche, va a venir al estreno. Sí. Muy bien, estamos muy bien. La verdad que es difícil estar con alguien como yo, que soy muy intensa, que hago, viste, que estoy, que soy muy curiosa y busco, y bueno. Pero la verdad es que él tiene una personalidad muy interesante para estar con alguien como yo, porque es un tipo que no se enrosca mucho. Y además es un tipo muy poco celoso, es como muy seguro de él, así que es perfecto. Estamos muy contentos, nos llevamos muy bien. Muy enamoradas, ¿no? ¿Estás buscando la nena? Igual Florencia también es una persona que... ¿Qué? No sé, Bubet, ¿qué dijo? Perdón. No, se está buscando la nena, dijo. Ah. No, digo, perdón, perdón. Claro, se está buscando la nena. Estamos... No, todavía no. ¿Está practicando? No, todavía no. Pero tampoco quiero dejar pasar tanto tiempo, porque tengo 39, hoy cumplí 40, ¿viste? Y ya digo, uy, volver a cambiar pañales, pero no le espero ganar. No, sí, sí. ¿Qué pasa, Rinaldi? Tiene un...